Lo que ha cambiado en mi vida después de vacunarme es sentir la seguridad y la confianza de no traer este virus a mi familia, incluyendo a mis padres. Mis padres ya están un poco más mayor. Mi mamá tiene 67 y mi papá tiene 73 y sabemos que este virus es peligroso para los mayores. La confianza de yo salir a la tienda, hacer un mandado rápido y no traer el virus para atrás a mis hijos y a mi familia es un gran peso levantado de mí y para todos en mi familia.